Hola chicos, otra vez estoy en el campo. Estoy en el campo con los perros y mi bicicleta. Pero he parado para hablar de dos cosas. Primero de los ojos y segundo de las instrucciones y los dos temas están vinculados y explico por qué. Primero tengo que contaros lo que me pasó. Hace 30 años, más o menos, hace 30 años yo estaba en mi fábrica y entró una mujer que iba a hacer una prueba a todos los empleados, a todos, de ojo. Era óptica y ella hizo una prueba. Y también yo entré y me hizo una prueba de ojos, de visión. Y me dijo, ah, tú tienes un ojo más débil que el otro, entonces necesitas gafas. Pues me vino como una noticia bomba, porque nunca me había dado cuenta de eso. Y pensé, pues veo bien. Yo no veo, no me veo con problemas. Entonces ella dijo, ves, lo que deberías hacer es ponerte unas gafas con una lente más fuerte que la otra y luego, sí. Y yo pensé, pues no me apetece, porque tengo 25 años y no me veo listo para ver gafas. Entonces le dije, mira, en esa época yo había empezado a hacer ejercicios de ojo, ¿vale? Para reforzar los músculos y todo eso. Entonces se lo mencioné. Y ella, riéndose, jajaja, los ejercicios de ojo no ayudan nada. Si necesitas gafas, vas a acabar con gafas. Y tú necesitas gafas. Entonces ella dijo, sin duda vas a necesitar gafas. Y pronto. Pues siempre he sido una persona de cuestionar. Y no me gustó su manera de hablar. La verdad era un poco borde. Y era un poco chula también. Tampoco me gustó. Entonces yo pensé, pues no, no pienso ponerme gafas. No me interesaba su... Creo que estaba buscando trabajo o algo. No sé. Entonces, seguía haciendo mis ejercicios de ojo. De ojos, de hecho. Y sin gafas. Hasta hoy en día. Y con mis 56 años yo no llevo gafas. Yo puedo leer y puedo ver. Bien. No tengo problemas. No es necesario llevar gafas. Lo que hago de vez en cuando, si ahora... Mira, eso es algo que he aprendido. Si tengo que ver algo pequeño, una letra pequeña, luego hablamos de eso. Solo tengo unas gafas que tienen muchos agujeros. Son gafas de plástico con agujeros. ¿Vale? Te las pones y puedes ver el culo de una hormiga. Vamos, vamos. Puedes ver a una hormiga tirándose un pedo. ¿Vale? Puedes verlo. Son... Las gafas son fenomenales. Pero no... No me las pongo casi nunca. ¿Por qué? Porque he aprendido que no importa el problema con tus ojos. Si tú haces un agujero así, ¿vale? A través del agujero puedes leer hasta la letra súper pequeña. Súper pequeña. Pero hay que decir que este sistema a veces no funciona con ciertos tipos de problemas de ojo. Pero si tú... Si tú necesitas ver más... Necesitas gafas de cerca, te funciona. Solo haces eso y puedes leer hasta la letra más pequeña. Es increíble. Lo uso cuando estoy, por ejemplo, en el súper y quiero ver los ingredientes. Entonces, a veces tengo que hacer eso. Pero me funciona y... Eso... Lo uso dos, tres veces por semana. Pero para ver cosas súper chiquititas. Pero en general yo puedo leer y puedo ver. ¿Vale? Entonces, yo no veo ninguna necesidad de ponerme gafas. No me interesa. ¿Por qué? Porque yo sé que los ojos... En mi opinión, es mi opinión. Los ojos... Es como... Usar los ojos es como usar cualquier músculo de tu cuerpo. Si tú te pones gafas, los ojos dejan de funcionar. No tiene que trabajar. ¿Y qué pasa? Pues después de un tiempo, los músculos se ponen flácidos. ¿Vale? Y entonces, por eso, cada tres, seis meses tienes que volver... O cada año tienes que volver a hablar con el óptico y te dan otras gafas más fuertes. ¿Por qué? Porque el ojo se está poniendo cada vez más débil. Y no. Es igual que si no vas al gimnasio, nada en la vida, vas a tener un cuerpo... No muy... No muy bueno. ¿Vale? Entonces, ese es mi sistema. Lo he usado toda la vida y me funciona. Y cada día, ¿eh? A partir de cuando tenía 25 años, yo hago cada noche ejercicios de ojo. ¿Vale? Y están en internet si te interesa ver qué ejercicios puedes hacer. Ahora, segundo tema. Las instrucciones. Vale, vamos a decir una cosa. Las instrucciones. Casi cada cosa, ahora que compramos, hoy en día, viene de la China. Ya es un hecho. No hay que negarlo. Hasta el virus. Vino de la China, ¿no? Entonces, todo viene de la China. El problema es esto. Que... En cada caja de una cosa, y muchas veces cosas eléctricas, ¿no? Tengo una hormiga en la pierna. Vale. Viene consigo un papel así de grande, típicamente, mide, no sé, dos pulgadas por tres pulgadas. Tiene cincuenta mil idiomas. Normalmente tiene una parte en español y una parte en inglés. Así de pequeña. Luego, dentro de ese papelito, han podido escribir cincuenta mil palabras. Son palabras tan pequeñas y tan mal escritas a veces, ¿eh? Es que no... Google Translate hace una traducción fenomenal. Pero, obviamente, de chino a inglés o a español, no. Son idiomas muy distintos. Pero... Entonces, si tú puedes entender... Bueno, chapó, ¿no? Pero si puedes verlo, también chapó extra. Porque, a veces, hasta con mis gafas de muchos agujeros, ¿vale? No puedo leerlo. Es como, por favor, ¿cómo de chiquitito, chiquitita es la letra? Encima... Por ejemplo, el otro día, ¿vale? Yo recibí unos cables de China, de la China, y había instrucciones. A mí no me gustan. No leo instrucciones. Si no tengo que leer instrucciones, no leo instrucciones. Soy un hombre. Es lo que hacemos. O lo que no hacemos, mejor dicho. Pero... Hace viento. No quiero estropear el vídeo. Pero... Habían puesto un número de clave. ¿Vale? Que son cuatro dígitos en una casilla. Cuatro dígitos, cuatro dígitos, cuatro dígitos. Era tan pequeño, todo, tan pequeño, que con mis gafas no veía. Con mi agujero no veía. ¿Vale? Y al final tuvimos que usar como una cosa para ampliarlo, para verlo. Bueno, Cintia pudo, es verdad. Cintia ve muy bien. Pero pensé, a ver, la vasta mayoría de personas que gasta dinero en cosas así, somos... Vamos a decir, tenemos más de 40 años, ¿no? La gente con dinero, 40 años más arriba. Ayúdanos un poco, ¿no? Ayudad los de la China, por favor. Pon algo un poco más grande. No cuesta. Mira, el coste. Entre un papelito de dos pulgadas y hacer lo que sea que mida cuatro pulgadas. ¿Cuánto cuesta? Un poco más de papel. No cuesta nada. Simplemente es ser perezoso. No ampliarlo un poco. Es como, no piensas en los demás. Tú no tienes que leerlo porque eres chino. ¿Vale? Nosotros sí. Entonces, más grande. Más grande. Y si hay un número de clave, por favor, para que podamos verlo. Por lo menos. Entonces, ya. Ya, me he cabreado. Me he cabreado con las instrucciones de las narices tan pequeñas y tan mal escritas. ¿Vale? Ay. Mira. Hay muchas personas en este mundo de habla... angloparlantes, vamos a decir. Y con nuestra ayuda podéis escribir algo más decente. Más decente. Estoy aquí con Google Translate. ¿Puedes escribir algo más decente que eso? Mira. A veces cuatro palabras no tienen sentido. Entiendo cada palabra individual. Pero juntas no entiendo lo que quiere decir. ¿Qué está pasando? Entonces, más grande, por favor. Y a veces mejor escrito. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 ¡Gracias!